Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 37 versículo 27 dice Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre Esta es una invitación que nuestro Señor nos hace Para que nos apartemos del pecado, de la maldad, de los vicios Y de todas las cosas malas Y busquemos las cosas buenas Las cosas que agradan a Dios No es fácil siempre tomar estas decisiones Pero todo aquel que toma la decisión de buscar a Dios Tendrá vida y vida eterna Ven a Cristo, busca a Dios Se está terminando un año Es la oportunidad para reflexionar Y meterte debajo de la cobertura de Dios Dios les bendiga Este es el versículo del día